realmente lo que los clientes tienen que saber es que esto es un efecto de realmente el éxito que hemos tenido en realmente tener una base significativamente de clientes y que eso ha causado pues tener una captación ya de 12 mil millones de pesos que hemos hecho a través de esta iniciativa digital y que realmente ya tiene tal envergadura que vale la pena el que sea independiente y que realmente tenga pues una formalidad ante la autoridad tiene una amplia experiencia dentro del sector financiero al frente de diferentes puestos directivos de liderazgo es licenciado en administración financiera por el instituto tecnológico de estudios superiores de monterrey el director general de ge y banco y director general del consejo de administración de regional manuel rivero zambrano en milenio negocios muy buenas noches bienvenidos a milenio negocios este programa que hacemos todas las semanas y la nasot y yo hoy con un invitado muy especial manuel rivero zambrano director general de regional y ceo de ge y banco gracias por acompañarnos y me voy a lanzar con esta primera pregunta la cnvb les acaba de retorgar la licencia bancaria a hey qué quiere decir esto exactamente y sobre todo cómo es que esto impacta a los clientes que ya tienen muy bien pues primero que nada muchas gracias y nada muchas gracias regina a todos sus televidentes muy contento definitivamente por esta noticia que definitivamente nos ayuda a avanzar hacia hacer realmente una operación mucho más independiente y que realmente tenga más beneficios para sus clientes realmente lo que los clientes tienen que saber es que esto es un efecto de realmente el éxito que hemos tenido en realmente tener una base significativamente clientes y que eso ha causado pues tener una captación ya de 12 mil millones de pesos que hemos hecho a través de esta iniciativa digital y que realmente ya tiene tal envergadura que vale la pena el que sea independiente y que realmente tenga pues una formalidad ante la autoridad y que los clientes tengan pues mucha más formalidad de su oferta y que sepan que esto es algo de largo plazo no manuel me gustaría hablar de de sus clientes precisamente cómo han cambiado los clientes de hey banco porque ya no son solamente los nativos digitales quiénes son pues mira realmente cuando empezamos en el tema de la pandemia definitivamente nos vimos más con más demanda sobre el tema del tema de cuenta digital que realmente pues como los clientes no podían ir a la sucursal o no podían ir de una manera segura pues fue un efecto que realmente se dio por naturaleza no y hoy por hoy pues realmente tenemos una gran cantidad de nichos por ejemplo niños que tenemos una cuenta menores ya con 12 mil cuentas que realmente pues te dice de la de la tipo de experiencias que se pueden lograr hacer en donde por ejemplo el papá abre la cuenta por el niño y y tienen por el menor y de cierta manera pues los niños tienen el acceso a la aplicación saben y pueden utilizar los productos de ahorro y inversión de cierta manera pueden empezar a hacer este tipo de experiencias desde muy temprana edad y obviamente pues no es que sean nativos digitales verdad claramente en el caso de los niños particularmente es un caso distinto pero es un nicho que de cierta manera se beneficia mucho de el poder hacer una experiencia mucho más rica en torno a un nicho muy particular no que realmente el en el engagement que podamos tener con con las experiencias digitales nos ayuda a poder pues dar un mayor servicio por ejemplo en el caso de los menores no quiero seguir un poco con esta pregunta de de ilana sobre los clientes para que nos digas cuántos tienen hoy y sobre todo cómo están pensando en este crecimiento hacia adelante qué tanto puede ayudar esto de la cndb a conseguir más clientes o a que crecer esta cartera bien pues tenemos en 650 mil clientes que realmente ha sido un crecimiento muy exponencial ha sido realmente un una pues sorpresa de cómo ha tomado el mercado en los productos digitales y no solamente eso sino también todos los productos que han podido comprar adicionalmente una de las ventajas que tiene hay es que es multiproducto y multisegmento entonces de pesar de cierta manera los clientes han podido comprar cada vez más productos porque queremos es una un compromiso de largo plazo con la clientela no pensando también en los clientes los mexicanos estamos todavía muy acostumbrados a que el trato sea presencial qué garantías de seguridad ofrece hey banco para sus clientes o para que sus clientes se sientan confiados al hacer transacciones en hey banco si definitivamente yo creo que hay un gran mercado que todavía busca el tema de la atención cara a cara y eso de cierta manera pues es muy válido se hace yo creo que muy bien en muchos bancos y realmente pues el beneficio que tiene el cliente es que puede tener este traje en la medida no yo creo que o esa atención personalizada que de cierta manera es muy positiva en el caso de hey realmente lo que estamos haciendo es ese ahorro digamos que tenemos por no tener ese personal en sucursales se lo estamos dando en beneficio a los clientes entonces de cierta manera dando más tasa en el ahorro dando más tasa en el pagaré cobrando menos tasa en la tarjeta menos comisiones y en ese sentido pues una oferta de valor que realmente el cliente pues que tenga la mejor que puede llegar a tener por el autoservirse no porque realmente el autoservirse pues es complejo no realmente no es para todos pero para quien lo logra hacer realmente pues va a tener esta cantidad de beneficios por el ahorro que tenemos nosotros al no tener toda esta base de sucursales y atención no que definitivamente pues es muy valiosa para aquellos que por ejemplo manejan efectivo no que de cierta manera requieran mucho de servicios efectivo y que probablemente necesiten estar cercano a su cursal no justo justo eso me lleva a la otra pregunta porque ahora decías tiene que ver mucho con el carácter de los clientes y tienen de todas maneras abrieron dos fanshops no que es un espacio de alguna manera que les permite unir esta parte física con lo digital entiendo que pueden desde sacar una tarjeta de crédito pero también comprar una sudadera no entonces me gustaría entender por qué en esta idea digital también hacer algo de este estilo y qué es lo que quieren buscar con estos espacios y fíjate muy interesante qué bueno que lo que lo mencionas realmente el tema de las fanshops es para dar un paso hacia adelante en tema de experiencia no sé sin duda nosotros estamos buscando siempre como cautivar a los clientes a la audiencia ya tenemos 1.4 millones de editores en redes sociales realmente en todas las plataformas esto nos ayuda a crear pues una un efecto de de realmente de conocimiento de la marca pero también queremos que los clientes nos sientan realmente eso para mí es trascendental en el cambio de cómo los clientes están experimentando la marca hablabas del autoservicio y digamos el trabajo que le corresponde a los clientes hacer para para entender digamos la mecánica de las transacciones pero te preguntaría cuáles son los esfuerzos de comunicación que están haciendo en hey banco para digamos que haya educación financiera y que los clientes estén mejor enterados de qué tienen que hacer cuáles son sus oportunidades y posibilidades mira fíjate algo que estamos haciendo y que me 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 entusiasma bastante es el tema de la inteligencia artificial cómo está realmente cambiando en nuestra percepción de qué podemos hacer para apoyar a los clientes a que tomen mejores decisiones y no solamente de una manera generalizada sino una forma personalidad estamos ya saliendo con hey FPT que es F por financiera realmente es la iniciativa de inteligencia artificial de hey donde engloba todo lo que estamos haciendo en temas de inteligencia artificial y una parte muy importante es el tema del bienestar financiero obviamente tenemos todo el tema de hoy pues este es el producto de hey te ayudamos a cotizar un crédito pero adicionalmente queremos darle lo contextual sobre sus transacciones cómo cómo veo yo tu saldo de tu de tu cuenta de débito de tu ahorro de tu pagaré cómo estás manejando tu deuda inclusive metiendo ya también la información del buro de crédito para que ayude al cliente a navegar en ese sentido pues este esta esta dificultad que se tiene realmente en tener una una opinión realmente de conocimiento esta profundidad no que obviamente un robot de inteligencia artificial pues nos puede ayudar mucho a hacer mucho más capilaridad no que realmente todos tengan a la mano el mejor ejecutivo virtual el mejor los mejores consejos que pueda tener una persona por rica o por pocos recursos económicos que tenga tienen cuenta de ahorros tarjeta de crédito crédito personal ya mencionabas otros productos incluso de inversión quiero entender un poco qué tan complejo ha sido el tema del control de la cartera de créditos por un lado en los productos de crédito y por el otro cómo ha ido creciendo también el producto de inversión y muy bien pues realmente el primer éxito que tuvimos fue en la captación empezamos creciendo la captación de una manera sumamente acelerada realmente fuimos la de la única iniciativa digital sobre todo siendo banco que realmente habíamos tenido tanto éxito no y sobre todo en méxico y también en el mundo no realmente gran parte de las iniciativas de digitales han sido muy marcadas en el tema del crédito obviamente por su facilidad y en ese sentido realmente lo que nosotros nos hemos puesto la tarea es de realmente venderle a sus clientes de captación de tal manera en la que siempre estamos buscando pues atender a los clientes de una manera pues digamos que no que no represente tanto trabajo el cobrarles no entonces realmente lo que nosotros nos hemos enfocado es a clientes digamos con alta capacidad crediticia y en donde realmente no tengamos ese conocimiento de los clientes hemos tenido una tarjeta de crédito con garantía donde le congelamos parte de su saldo en débito y se lo prestamos de tal manera en la que pueda realmente él hacer o realmente ser una un conocimiento del producto y que pueda realmente luego graduarse no entonces si hemos tenido mucho cautela en temas de calidad y en ese sentido pues muy positivo en el resultado que ha tenido esta estrategia de primero crecer la captación y luego crecer el crédito para cerrar me gustaría que nos contaras que ha aprendido hey banco de van regio y que ha aprendido van regio de hey banco que puedan aplicar en el futuro de ambas instituciones muy buena pregunta pues mira realmente lo que hemos aprendido mucho el tema tradicional de la banca que sin duda el el hacerlo con 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 calidad realmente para nosotros nos ha ayudado muchísimo a tener pues una una un approach digamos un poco distinto no primero crecer la captación y luego hacer este lo que se propone lo que podamos en crédito no y en ese sentido es un desarrollo probablemente más lento pero sí más sostenido no y que puede realmente bueno más sostenible no que realmente pueda dar buenos resultados desde un inicio no y en el caso de lo que ha aprendido van regio de hey pues es el mercado no tan 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 dinámico que realmente la diferencia es que nosotros hacemos mucho research hacemos realmente cada semana investigaciones estamos arriba de los clientes estamos viendo vídeos estamos con apertura en la cuenta estamos analizando la información de tal manera en la que podamos cambiar cada 15 días el rumbo hacia dónde se está diseñando estas experiencias para poder dar un resultado en el corto plazo que dé este buen servicio y buena calidad y buena confianza no entonces se ha aprendido mucho en esa dinámica de trabajo ágil pues manuel muchísimas gracias por tu tiempo nos tenemos que despedir pero le agradecemos también a nuestra audiencia por habernos acompañado bueno muchísimas gracias a todos buenas noches muchas gracias por la oportunidad que nos vemos Gracias.